¿Por qué eres la calle por la que me gusta pasear conmigo? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me ofrece tu carnaño? ¿Por qué los motivos que encuentro son los de amor? Sé que te roba el nombre ¿Por qué mi cama se pone triste si no estás con nosotros? ¿Por qué tú eres tú y yo soy yo? ¿Por qué eres un maravilloso? ¿Por qué me quieres la vida herida por rescatarme del peligro? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta sentir? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¿Por qué me gusta perderme en el aire de tensión? ¡Gracias!